Algeciras se suma hoy a la conmemoración del Día Internacional de los Archivos, una efeméride fuertemente condicionada por la situación sanitaria actual. Los archivos no han podido reabrir su servicio al público hasta hace pocos días y sólo en condiciones muy estrictas y con fuertes medidas de seguridad. El Archivo Municipal de Algeciras atiende a los usuarios a través de las citas previas y procurando siempre que sea posible el envío digitalizado de toda la documentación que soliciten los ciudadanos. Además, todas las cajas y documentos que sean consultados por los usuarios permanecerán durante 10 días en cuarentena.